Muy buenas noches, vamos a comenzar la sesión de esta noche. Yo soy Federico Justiniani, la presidenta... ¿no se oye? Le están subiendo el volumen. Vamos a ver, ¿se oye mejor ahora? Bueno, les decía que yo soy Federico Justiniani y estoy aquí porque la presidenta de NACAE, María Acosta, está de viaje fuera de la ciudad, de manera que me tocó a mí la grata labor de darles la más calurosa bienvenida y también de decirles que NACAE, como ustedes saben, es la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos, es una sociedad sin fines de lucro y que comprende a un número grande de educadores a todos los niveles y también a otros miembros que no siendo educadores están interesados en la educación y en el mantener la herencia cultural cubana en el exilio. De manera que a todos ustedes que están aquí hoy les sugiero, si no son miembros de NACAE, que se hagan socios de NACAE, ya que esta es una organización relativamente pobre, vamos a decir, o sea que la cuota anual es mínima, es realmente muy pobre y debemos de continuar estas actividades, como ustedes saben o probablemente sepan, tenemos una actividad cultural una vez al mes durante todo el año, excepto los meses de julio y agosto y esta es una de tantas cosas que tenemos y que espero que ustedes todos disfruten. El conferencista de hoy es el doctor Jorge Sanguinetti. Jorge Sanguinetti nació en Cuba y antes de emigrar a los Estados Unidos en 1967, trabajó como estadístico y como economista en el Instituto Nacional de la Industria Turística, la Junta Central de Planificación y el Ministerio de la Industria Azucarera. Después, en el exilio se estableció en New York, donde trabajó sucesivamente con Merrill Lynch, el National Bureau of Economic Research y el Manufacturer's Hanover Trust. Obtuvo un doctorado o PhD en Economía en City University of New York y después se trasladó a Río de Janeiro como funcionario de las Naciones Unidas. Enseñó en la Universidad Católica de Río y en 1984 fundó DevTech Systems Incorporated, que es una firma consultora con sedes en Washington y Miami. Él ha sido cofundador de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, más conocida por ACE, de la que ha sido ponente, regular y presidente. Además, es autor del libro Cuba, Realidad y Destino, Presente y Futuro de la Economía y la Sociedad Cubana. Estoy seguro que la conferencia que el doctor Sanguinetti ha titulado, ¿Por qué ha durado tanto el castrismo y qué podemos esperar después? Va a ser de interés de todos nosotros y vamos a tener después de la conferencia un periodo para que ustedes hagan sus aportaciones y sus preguntas. Sin más, les presento al doctor Sanguinetti.